Hace tiempo ando entre tropezones, ocultando los locos, borrando canciones Tu mano no toco y no tengo razones, igual me equivoco, hay buenas intenciones Si yo llego tú te vas, si te vas no queda nada Si tú llegas y me quedo Un día sí, un día no, pero me encanta cuando escucho tu voz Llego a la calma, un día sí, un día no, pero me encanta Las ganas no se aguantan, detenerla y besarla No tengo nada que perder, voy cual primera línea, sin miedo y por ti puedo ganar en cualquier riña Besito el loco en viña, tú tan fina niña, yo quemando alcohol, un bebedor de esquinas Puedo ser tu fan si quieres fantasear, que fantasma ya no quieren Jugamos a rayar, perdete, hoy día sí, sé que mañana ya no puedes Cambia todo cambia, te enterra y baila Llorar también salva, equilibrio en tu alma Un día sí, un día no, pero me encanta cuando escucho tu voz Llego a la calma, un día sí, un día no, pero me encanta las ganas No se aguantan, detenerla y besarla Esa nena a mí me tiene loco, a veces le llega, a veces lobo Y me desenfoco, cuando yo la toco, en la cama somos tú y yo una y goroto A veces no entiendo como llevar esta pita Sé que te presiono para que salgas de huida de mí Dímelo si, sé que es así Voltas al mundo me hacen sentir, no estás aquí, te quiero así Ya no sé si voy volando solo, me voy cayendo solo, me voy volando solo Ya no sé si voy volando solo, me voy cayendo solo, me voy volando solo Para que tú sabes que entiende la señal Si yo llego tú te vas, si te vas no queda nada Si tú llegas y me quedo Un día sí, un día no, pero me encanta cuando escucho tu voz Llego a la calma, un día sí, un día no, pero me encanta Las ganas no se aguantan, detenerla y besarla